Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor En nuestros rincones, no puedo fingir Si tú no estás aquí, junto a mí, no soy feliz Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor En nuestros rincones, no puedo fingir Si tú no estás aquí, junto a mí, no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar, y no lo consigo Te recuerdo más, que hace un año atrás Y siempre tú, mi mundo, tú Y pienso en mí, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin dar la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor En nuestros rincones, no puedo fingir Si tú no estás aquí, junto a mí, no soy feliz Hoy la soledad Hoy la soledad, se siente en mi mesa Me invito a brindar, por esta tristeza Una sensación, una sensación Una sensación inevitable Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, sin dar la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo